¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy voy a estar probando dulces de Estados Unidos. Espero que les guste el video que venden. Lo primero que voy a probar serán estas papas, que son del restaurante Friday, las cuales tienen cheddar y bacon. Se ven así. Están muy ricas, pero más que sabores cheddar tienen sabores a bacon, a tocino. Pero están muy ricas porque me gusta mucho el bacon. Lo siguiente que voy a probar son estas galletas que se llaman Golden Fish, que esta edición es con colores, las cuales son de sabor a queso cheddar. Se ven así. Tienen un suave sabor a queso cheddar, pero es como más una galleta salada que una galleta con cheddar. El siguiente que voy a probar serán estas galletas, que se llaman She's It, las cuales son el sabor original de queso. Esta es la forma que tiene. Y tampoco tiene sabor a queso Tiene como un sabor ácido como al final Y tiene como trocitos de sal Pero sabor a queso no tiene Ahora voy a probar estas galletas Que se llaman Nikon Y son como unos sándwiches De galletas rellenos con mantequilla de maní Y están muy ricas Tienen mucho sabor a mantequilla de maní Entonces están deliciosas Y me gustaron mucho Después tengo este Rui By Foot Que es como un regaliz Pero un tío Tiene un sabor como a frutilla Y está muy rico Me gusta mucho Ahora tengo unos Swiss Mini Tropical Los cuales son de piña colada El sabor Fruta de la pasión Bish Bum y Tropical Fisca Se ven así Y vienen en cuatro colores diferentes Que son los cuatro sabores que vienen Voy a probar la morada Que vendría siendo Fruta de la pasión Me gustó mucho Pero voy a probar esta Que es la que me llama la atención Que es de piña colada Tiene mucho sabor a piña Y me gustaron las Swish Fish Me encantaron mucho las gomitas Ahora tengo Estos cereales Que se llaman Apple Jack Y son de manzana con canela Incluso las naranjo Tienen como una pintura Y se ven muy bonitos Me gustaron mucho Porque tienen sabor a canela Y yo pensé que no iban a tener Tanto sabor a canela Como tienen Así que me encantaron Los cereales Apple Jack Los otros cereales que tengo Son los Frosty Mini Here Originarios Miren en esta forma Son muy grandes Se parecen a unos Cereales Quakers Que venden Son muy similares A los Quakers Pero no tienen Tanto sabor Así como dulce No son como tan dulces Como los Quakers Pero igual están ricos Pero no son mis favoritos Prefiero los Apple Jack A los Frosty Mini Lo siguiente que tengo Son estas Masticables De la marca Ale Hair Tengo dos Uno es de Mora azul Y el otro es misterioso Primero vamos a partir Por el misterioso Que me llama la atención Saber de qué sabor me tocó Y espero que no sea El mismo del que compré aparte Es transparente Es transparente Tiene un sabor muy rico Pero no sabría descifrar De qué es Porque no sé No le encuentro Como sabor a algo parecido Que haya probado Con anterioridad Pero está muy rico Ahora voy a probar Lo tengo ahora sí Este es este color Está muy rico Y me gustó Porque si tiene sabor Lo que dice Que está Muy Muy rico Y ya Dos Dos dulces Más que probar Que Unos son Los Sour Patsuki Originales Y los Sour Patsuki De Sandía Que voy a partir Por los de sandía Que me gustan Más Las cosas de sandía Se ven así Están muy Muy rico Tienen sabor A helado de sandía Entonces está muy Muy rico Me gustan mucho Las cosas Cosas Y esto Está 100% Aprobado Porque La amé Ahora voy a probar Los Sour Patsuki Que son los Originales En esta Formita Ya están muy Ricos Me gustaron Porque Al principio Se siente Como Un poco Acido Y después Se siente Muy dulce Entonces Me gustó Y me gustaron Más Que las de Sandía Porque Las sandías Se supone Que también Tienen Como Esa Acidez Pero No la Tienen Entonces Los Sour Patsuki Están mucho Más Ricos Y Lo último Que tengo Es Un Lucky Charm Un cereal Que No me resistí Y ya Lo abrí Para ver Lo voy A probar Perfecto Tiene Esa Forma Tiene Este Que Un Globito Esto Que Parece Una Luna Un Unicornio Una Herradura Este Es Un Sombrerito De Duende Y Este Que Es Un Regalo Está Muy Rico Y Me gusta Mucho El Cereal Y Tengo Cereal Para Baco Aunque Es Enorme La bolsa De Cereal Y Me gusta Esas Fueron Todas Las Cosas Que Probé El Día De Hoy Y Todas Me Encantaron Las Que Menos Me Encantó Fue Este Porque En verdad No Descubrí Que Sabor Era Pero Esta Vuel Rico Pero Fue Lo Único Que Como Que No Fue Fasino Y Las Galletitas Cheez Que No Le encontré Sabor A Cheddar Y Tenían Como Un Toque A Limón Que Era Lo Ácido Como Del Final Y De As Y Me Encantaron Pero Las De Patatos King De Friday Y Los Sour Packs Estaba Muy Rica Esos Fueron Los Que Me Gustaron Y Los Que No Me Gustaron Tanto Pero Igual El Masticable Como Que No Cuenta Mucho Porque No Dejo El Sabor Entonces Pero Eso No Me Gusta Mucho Y Ese Fue El Video Espero Que Tanto 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 Tanto